Número 2 No, no, no. y después no se metemos con Francia abre la puerta, hijo de puta no vamos a entrar mi capitana mi capitana no entra eh un saludo y después un saludo ponle con un saludo que la gente con un saludo y despedir y despedir y despedir 5 y despedir ¡Gracias! 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 ¡No le dérías! ¡Apuntó bien! ¡Apuntó bien! ¡Apuntó bien! ¿Cuántos eran? ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Apuntó bien! ¡Apuntó bien! ¡Apuntó bien! ¡Apuntó bien! ¡Apuntó bien! ¡Se gusta laaları! ¡Sheasis y apellida!!!! ¡Vauch! croce ¡Cainz! ¡Gracias! ¡Vamos ¡Oрей! ¡No! ¡Gracias! 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 Aquí tienes algunos resultados. ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Adiós!